Música Música Que sin ver yo presiento Una paloma del cielo Una paloma del cielo Y aunque sin verla Yo la presiento Una paloma del cielo Una paloma del cielo Y es que en su manto Y es que en su manto Se había posado Se había posado Y le susurra Muy quedo Paloma Blanca Paloma Montaña Consuérame tú mi alma Tú mi dueña Qué bonito hija Ole Ole los pregoneros buenos ahí Mil cosas para pedirte Mil cosas para pedirte Y no me acuerdo Mil cosas para pedirte Y no me acuerdo Y no me acuerdo No me acuerdo de nada Yo te lo dejo para el lunes Pa' verte de madrugar Y se me agorpan los sentidos Y no te puedo ni hablar Y no te puedo ni hablar Cuando tú miras de frente Rocío Y el corazón Se me va Tantas cosas que pedirte Y no me acuerdo de nada La Virgen quiere que tengas Un sin pecado en el alma Un sin pecado en el alma La Virgen quiere que tengas La Virgen quiere que tengas Un sin pecado en el alma Sin pecado en el alma Que sea tu vida bandera De la fe que tú proclamas Que sea tu vida bandera De la fe que tú proclamas De la fe que tú proclamas Que en el rocío que hiciste Tenía un corazón sin mancha La Virgen quiere que tengas Un sin pecado en el alma Viva la Virgen del Rocío Viva Viva esa Blanca Paloma Viva Viva el Pastorcito Divino Viva Viva la Reina de las Marimbas Viva Viva la Hermandad de Coria Viva Viva Coria Viva Viva Coria Viva Viva Coria Viva Viva España Viva Viva la Madre de Dios Viva Viva ¡Ale! Bueno, bueno Viva 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 ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!